El equipo de BATU-PV de Generación Espontánea ha organizado el primer torneo de debate para estudiantes de nivel preuniversitario en la Universitat Politècnica de València. En total han participado 60 chicas y chicos de 7 institutos públicos y privados que se han preparado con el apoyo de 3 talleres impartidos por el equipo de BATU-PV. Este tema ha sido ahora que pasa y a molta ilusión y pase el que pase guañaremos una experiencia que es muy bonica. El objetivo de la actividad es fomentar el pensamiento crítico y la promoción de los valores democráticos y de consenso entre estudiantes jóvenes. También se trabaja una capacidad muy valorada por la adolescencia, la de formar opiniones propias y argumentarlas. Personalmente siempre estamos en nuestros propios compañeros y compañeros a clase con temas conflictivos y creo que poder defender una opinión propia es una base para formar una personalidad. que es al final el que esté en proceso de fe. El tema que se discute se da a conocer 20 minutos antes del debate y versa sobre ámbitos como la política, la economía o las relaciones personales y hay que posicionarse a favor o en contra. Básicamente se lanza la moción o el tema que se tiene que debatir, se dan 20 minutos a los participantes para que ellos preparen el caso que quieren defender y a partir de ahí ellos entran en su sala y lo defienden con el modelo que destinamos, siendo gobierno o siendo oposición. El torneo no fomenta la competición, sino el desarrollo de habilidades para el diálogo, por lo que el premio es la participación. Lo que buscamos es que precisamente tengan la oportunidad de debatir, pero sin ningún tipo de presiones y que lo máximo que puedan obtener sea un reconocimiento de esta institución y la oportunidad de estar en la Universitat Politècnica de València realizando este torneo. El torneo ha contado con el apoyo de la Cátedra Telefónica de la UPV, el American Space Valencia y la Embajada de Estados Unidos en Madrid, el Centro de Lenguas de la Universidad y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.